Hola. Mucho barrio, mucho cordón, mucha esquina, mucha noche y trasnoche. Esa es la savia, la sangre de las tribus, de las bandas urbanas, de las nuevas generaciones que tratan de reinventar una vez más el mundo que conocemos. Cortar, barajar y dar de nuevo. Hoy vamos a ir tras ellos. Vamos a seguir su camino. Acompáñenme. Bienvenidos. ¡Hay encuentro en la cúpula! Hay que actualizar todo el tiempo. Si uno no actualiza, no anda. Es el arte de la diferencia, del cambio continuo. La interdisciplina. Todo tiene que ver con todo, como decía Pancho. Música, palabras, noticias, chistes, canciones, parodias. Si ellos sorprenden a propios y ajenos, nosotros también vamos a sorprendernos. ¡Nos colgamos con el cuelgue! ¡Nos colgamos con el cuelgue! Si la bajé, me tienes sin cuidado Que no somos hermanos Atrapé las canciones y que no vuelva más Si me hago indietro, esto es pa' olvidar Y la verdad, qué buena está Y nos unió, sigue siendo claro, cariño reptiliano Si paso indignaciones, si llego a otro nivel No habrá constituciones, salvo que va Pero le da bien buen estar Y no me fijo en las palabras Que nos dijimos al pasar Cambiará la situación que nos separará los dos Te aturde lo intenso de mis pensamientos Y olvida que está el aire del aire Caba quedaba pegada de esa manera Caba quedaba pegada de esa manera Caba pegada de esa malea Que irá el cuenque Música Y no subió, y la verdad se acomodó Y la verdad, que bueno está Muchas gracias. Julián Cartún, Santiago Martínez, hoy son los voceros del Cuelgue. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias. Por sorprendernos. La Valleja y Guarnes, Villa Crespo. Sí. Bueno, ahí en la terraza donde mis padres nos criaron, terminaron criando a seis más, además de a sus hijos, entre otros el señor, que venían a cantar a la terraza. Y ahí surge esta locura. ¿Y se llamaron el Cuelgue desde el comienzo? Sí, desde el comienzo fue el nombre más orgánico que le podíamos poner porque durante la semana la charla era, bueno, el viernes colgamos. ¿El viernes colgamos? ¿Colgamos musicalmente? ¿Colgamos? Sí. Y era hora de bautizarlo, fue el Cuelgue. O sea que conceptualmente estaba bueno. ¿Colgamos? Claro, era una forma de decir improvisar por ahí. Claro, claro. Vamos a eso. Está bien. Y todo con cassette, ¿no? De cinta. ¿Y de dónde venían cada uno? ¿Todos del barrio? ¿Algunos de otras actividades? Sí, en general ellos ya se conocían del ambiente de la música, cada uno operaba su instrumento. Del barrio Villacrespo y aledaños y yo venía más del lado de la actuación. Así que cuando nos echaron, nos expulsaron, quebró un colegio, qué sé yo, nos juntamos y armamos esta masa amorfa. Vos venías de Cha Cha Cha. Sí. Cualca. Es decir, hay una cuestión actoral y de juego, de mucho juego actoral. Y esto se nota en el Cuelgue, ¿no es cierto? ¿Cómo lo fuiste pasando? ¿Pasó naturalmente? ¿Había una actitud que te llevaba planificándolo? No, yo creo que justo fue eso también. La química que se armó, Sandy también es muy fanático de Cha Cha Cha, entonces nos juntábamos a ver VHS de Cha 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 y después hacíamos la música y inevitablemente aparecía este juego y en ese proceso lúdico aparecía el humor, un poco, no buscado, pero inevitable. Le empezó a gustar a los amigos y después a los amigos de amigos y las redes sociales ayudaron mucho. Había muchas ganas de sorprendernos mutuamente por ahí en el momento cuando era algo para nosotros nomás, ¿no? Entonces yo quería todo el tiempo sorprenderlo a él con la letra que improvisara en el momento y a mí por ahí y demás. Y eso creo que se transpoló hasta hoy día donde somos nosotros los primeros que nos divertimos haciendo lo que hacemos y después llega a quien nos ve, nos oye y demás y se contagia. Pero si no lo disfrutáramos como en ese momento, el día de hoy, no creo que fuera una cosa de partitura y todos tocamos lo que tenemos que tocar y funciona. O sea, no andaría directamente. Hoy cuando los escuchaba y los veía también a través de los monitores, se me vino una imagen que ustedes pueden decir sí, está ok, o desmentir de alguna manera. La fiberglass, ¿no? Claro. Hay una cosa de desenfado, de humor, casi respetuoso y a su vez hay una conformación técnica perfecta, ¿no? Bueno, lo hacía casero con la fiberglass donde tenía unos músicos reexperimentados. Claro, con el mono Fontana, con Maracetti. Claro, o sea, una gente... ¿Eso salió también o también los habían escuchado mucho? Lo escuchamos mucho. Sí, todo, o sea, Leo Maslía, Le Lutie, todo lo que... Aparte, en general, todo eso... Ya sea porque parís el humor el que les da el permiso o nos da de meternos con un montón de estilos, obviamente sin faltarle el respeto a cada uno de los géneros, pero el humor te permite ir moviéndote, viste, de un lado para el otro, y bueno, eso. Me gusta esa parte donde decís, no soy el cantante, yo actúo de cantante. Y me gusta la fórmula, me parece que tiene ahí como una chispa, un secreto. Sí, porque yo vengo del palo de la actuación y en realidad, en el momento, digamos, de armar una banda, alguien tenía que poner la jeta y me tocó a mí. Y bueno, yo digo eso, que actúo, que soy... Porque en realidad el cuelgue tiene como esa mística medio de reírse de la pose, ¿no? Tanto del rockero como del músico en general, que está ahí arriba, ¿no? Como medio como un semidiós. Y nosotros estamos ahí, nos reímos mucho de nuestros errores. De hecho, es el motor fundamental de nuestra música, el error y la improvisación y el cuelgue. Ayer se encontraba con hoy para medir el tiempo, que tal vez se despidan perdón y brinden hoy. El mar funciona mejor cuando no hay friatura, el aire y el cielo y el agua. Qué demás cerrar el lugar porque hay poca gente, si después soy 70% darme bronca. Elegí volver a amar el lugar de ese mar, de la bici, la radio y los carlos. ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿Dónde duerme el duradín? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí aún mejor dormir. Ayer se encontraba con hoy para medir el tiempo, porque tal vez se despidan perdón y brinden hoy. Y el mar funciona mejor cuando no hay friatura, el aire y el cielo y el agua. ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿Dónde duerme el duradín? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí... ¡A dormir! Quedé más cerrar el lugar porque hay poca gente, y si después soy 70% darme bronca. Elegí volver a amar el lugar de ese mar, de la bici, la radio y los carlos. ¿A dónde van los muñecos perdidos? ¿Dónde duerme el duradín? Si se esconden estos tiempos adorados, para mí no esperes... ¡Mejor dormir! ¡Mejor dormir! ¡Mejor dormir! Muchas gracias. Hablame un poco de la evolución. Empezaron bastante básico. Creo que había guitarra, cajón. Sí, sí. ¿Cómo era el comienzo? Y veníamos de toda esa cosa post-cromañón, que los lugares para tocar eran difícil, que había que adaptarse a los circuitos, que el rock no estaba muy bienvenido. Además de que nos gustaba, por supuesto, toda esa instrumentación del cajón peruano, la melódica. Yo no tocaba piano, sino que estaba con la melódica y demás. Y después, no sé, en realidad, uno trajo una batería y otro dijo, ah, yo voy a subir volumen, y yo también, y yo también, y yo también, y terminábamos muy eléctricos. O sea, que la evolución fue dándose naturalmente. Todo, todo fue muy natural, por suerte. Cero forzado. A pesar de que otros pongamos algunos proyectos forzados afuera del cuelgue. No hay problema con forzar las cosas, pero no es acá, digamos. Kevin Johansen usa el término desgenerado para este no estilo, o estilo, que a su vez se saca todas las etiquetas y permite que los músicos sientan lo que sienten y toquen cualquier cosa. ¿Se consideran dentro de ese perfil porque tienen, digamos, un repertorio ecléctico? Sí, nosotros decimos fusión, pero degenerado es mucho mejor, definitivamente. Porque además somos unos degenerados. Nosotros lo que decimos también es que escuchamos todo tipo de música, entonces es muy difícil hacer un género. Sandy muy del rock nacional, los dos del pan rock, del funk, del tango. Entonces es muy difícil hacer un género específico. Mismo hoy los pibes, el público del cuelgue, o la gente en general, está mucho más abierta, está sobreestimulada. YouTube, la tele, es muy difícil hacer, ¿viste? ¿Vas a ver un show de un género una hora y media? ¿De verdad? ¿No es una pose? ¿No te estás mintiendo? En general a nosotros nos pasa eso. Creo también que hubo un crecimiento cultural, es decir, que todos crecimos. Las primeras experiencias de fusión de los afines de los 70, los 80, eran una patada. ¿No? Pero era porque también todos teníamos un prejuicio. No, obvio, pero mismo Lito Nevia saca al bohemio en el 72 y los rockeros lo querían matar, los folcloristas lo querían matar. Estaba en el medio él diciendo, yo hago lo que me sale. ¿Qué hago? Cuéntenme un poco de esta interferencia que tiene la música con el humor, por ejemplo, con una parodia, con elementos extra musicales, un poco más al estilo Luthier, que ustedes incorporan. También salen los ensayos. Aparece de manera espontánea. Aparece de manera espontánea. Bueno, obviamente, Julián como actor y con todos los recursos técnicos que tiene, por ahí lleva adelante un montón de esas cuestiones porque tiene con qué hacerlo y cómo. Pero no sé, no recuerdo ningún tipo de guión nunca. Siempre sale un día antes algo y después, si no, en el vivo directamente y alguno sale con algo y a ver cómo le responde el otro y si lo entendió o no lo entendió. Generalmente nos entendemos, pero puede pasar que no. La gente se da cuenta cuando hay algo que es en el momento y lo valora muchísimo más. Nosotros nunca decimos, por ejemplo, que nuestra intención no es hacer reír. ¿No? No sé. Y si se ríen, mejor. Si nos reímos, mejor. Muchas veces uno dice algo fuera de lugar, algo demasiado incorrecto, se cruza de la línea, puede pasar también. De trabajo a tu casa y de tu casa al club y del club al trabajo con crew prefiero ser Leandro Ruth con grú es una gestión coyuntural, social, espiritual. So, testigo, sos cómplice. Haciendo tiempo para llamarla porque solo me hace tiempo bien y esperarla y parto del salto de galamboy. siempre en condición competición pobre y tinto esa mujer y ese andar pica en cachete en el avatar. ¿Cuál es la fama que da para de arte la rima de cela o no? Pero en piano baray tela para que el sabor se vuelva primavera. Hoy galamboy, galamboy, ya no quiere entrar. Galamboy, galamboy, ya no quiere entrar. Desde el absurdo del mundo se mueve en lo profundo a ver si en eso tiene que hay para llegar en el higo lo va a castigar en la serpiente Lucifer que se quiere matar yo elegí quedarme acá con la TV y comiendo biblia pobre y tinto esa mujer y ese andar se pone vaselina en la piel y tiene el pelito como Gardel. Volvió esa fama que da para de arte la rima de cela o no? Pero en piano baray tela para que el sabor se vuelva primavera. vez para la rima que la rima que la rima que la rima que la rima es que la rima que el sabor ¡Gracias! Hay como una especie de selección y buscan una banda para telonear a Paul McCartney Yo no tengo nada que ver Yo ya me había ido ¿Y qué fue? Una locura Así fue, supuestamente él y la mesa chica ¿Qué fue? ¿Una cinta? ¿Mandaron un video? El último disco, ¿no? Llevaron el último disco Llevaron el último disco y tanto Paul McCartney como la mesa chica suya fueron escuchando entre varias bandas nacionales seguro también querían una banda como chica no una banda que tenga una batería también nosotros nos adaptamos a ese formato y bueno, lo pudimos conocer al tipo buena onda Maganudo ¿Qué onda? No, un sencillo muy humilde la verdad Te da la mano Yo la mano Lo primero que le dije fue What about culiados, Paul? You said culiados at Córdoba last night Tell me everything about it Oh, culiados Y después hubo otra que muy buena que fue I was listening Sounds great Oh, I was listening Oh, what's right Y agarró un quesito Esto Muy bueno ¿El arte debe cambiar cosas? Yo creo que no sé si debe o no debe creo que no lo hace después de charlamos y lo debería hacer creo que en resultados finales solo es entretenimiento colabora al día a día de cada persona a alguno le puede haber cambiado la vida a una canción enamorado de su mujer o de su novio o lo que sea pero creo como algunas también dijo Spinetta no vamos a cambiar el mundo venimos a entretener y hagámosle la vida más sencilla a quien le gusta pero no eso de creernos que venimos acá a cambiar tal vez en otra época sí, en la década del 70 no era lo mismo cantar una cosa que cantarlo ahora en este momento creo que solo entretenemos y ya ¿Y qué les cambió a ustedes los abuelos de la nada por ejemplo que hacen un tema de los abuelos? y entre varios artistas nos ha cambiado la forma de porque no existían ustedes no existíamos no, no pero tomá agarramos los abuelos como una especie de referente también porque nos dijeron bastante que tenía como un sonido parecido por ahí nos encanta pero nos encantan muchos artistas del rock nacional escuchamos mucho mucho rock nacional Julián Santiago los vamos a a seguir escuchando vamos a seguir charlando nos vamos a cruzar con otros invitados gracias por estar en la cúpula el cuelgue con nosotros los abuelos ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Ahí vas mi dueña, hoy me haces sentir De los nuevos tiempos, hay que compartir Voy cantando, voy amando, voy soñando, voy a más Si Buenos Aires despierta, yo digo se les pereza Siente libertad, busca la energía de ir a más Ve a mi moto, nena, voy a tu garage Vos sos tan loca y buena y yo quiero ir a más Si mi máquina es velozera, ¿por qué pienso en llegar? Si Buenos Aires despierta, yo digo se les pereza Siente libertad, busca la energía de ir a más Siente libertad, busca la energía de ir a más Siente libertad, busca la energía de ir a más Ven a mi banda, nena, no te hagan rogar No te ates a sistemas, te atragantarás Ven cantando, ven bailando, ven soñando, ven a más Si Buenos Aires despierta, yo digo se les pereza Siente libertad, gente libertad, busca la energía de ir a más bırak Ra R righteousness Rapp 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 Come on Rapp Eran tres niñas casi cuando se animaron y tuvieron dos padrinos famosos, muy famosos. Después crecieron, llamaron a un par de muchachos, pero siguen teniendo como musa inspiradora a la gran duda metafísica escalofriante. Y dicen, para que lo leo, las salidas son entradas para abrir del otro lado. ¿Quieren que les diga una cosa? ¡No lo soporto! 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 Te espero al reto, te envío una señal Aunque siempre diga que no lo soporto, es algo insistencial No me conformo con la primera opción, salgo a tocar para vos Aunque siempre diga que no lo soporto, es algo insistencial No me conformo con la primera opción, salgo a tocar para vos No dejo que el entorno me vuelva a alterar Y siempre toco con vos, mi sensibilidad Y si te esperas por la música, ya te puedo traspasar Aunque siempre diga que no lo soporto, es algo insistencial No me conformo con la primera opción, salgo a tocar para vos Aunque siempre diga que no lo soporto, es algo insistencial No me conformo con la primera opción, salgo a tocar para vos Aunque siempre diga que no lo soporto, es algo insistencial No me conformo con la primera opción, salgo a tocar para vos Aunque siempre diga que no lo soporto, es algo insistencial No me conformo con la primera opción, salgo a tocar para vos Aunque siempre diga que no lo soporto, es algo insistencial Muchas gracias. Es tan fácil de decir no lo soporto que uno piensa que era una frase común entre las hermanas Bornstein cuando eran chicas. ¿Decían no lo soporto? Sí, cuando éramos muy chicas nos juntábamos a tocar y era como la frase que siempre decíamos. Y bueno, en un momento hubo que ponerle nombre a la banda y dijimos, bueno, no lo soporto. Bueno, comenzaron siendo tres niñas, lo dije de alguna manera en la presentación, que seguramente jugaban a ser mú. ¿Cómo empezaron? ¿Eran dos, vos y tu hermana y una amiga? Sí, sí. Eran tres. Y bueno, en mi casa había una guitarra y bueno, yo siempre se me dio por el lado artístico. Yo cuando era más chica hacía cosas como con pintura, de imagen. Y bueno, después de repente se me dio por la música. Y bueno, desde los 11 años que me dedico a eso y ahora hasta los 31. ¿Y cuándo las tres empezaron a hacer cosas juntas? En realidad a las tres como al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Fue simultáneo. Sí, empezó Lu tocando la batería y bueno, en el mismo lugar donde enseñaban batería había un profe de guitarra y bueno, ahí me metí yo y ahora me pasé a los teclados. Y vos aparecés mucho tiempo después. Yo aparezco tarde, digamos, como instrumentista, ahora también como productor, pero siempre formé parte como del proyecto, era como la familia. Pero cuando ellos empezaron eras chiquito. Era muy chico, tenía, no sé, 10 años por el menos. Y ya te metías por ahí. Me metía, siempre las escuchaba ensayar, como que iba y me sentaba en la sala a escuchar. Las acompañaba a los shows. Sí, después le daba a los shows, a sacar fotos. O sea, te hacían laburar. Sí, de chico, pero bien, disfrutándolo. Era todo un mundo, digamos, para pensar para un nene de 12, 13 años, había veces que los boliches no me dejaban pasar, entonces era toda una situación... ¿Por verdad? Claro. Entonces medio que me iba, digamos, al camarín y me encerraban ahí un rato. Pero no, fue una experiencia muy buena. ¿Y cómo vivís esta circunstancia de ser el chepibe, el hermano menor, termina siendo el productor, de alguna manera, o produciendo el sonido de la banda? ¿Qué es una responsabilidad? Total, sí. Yo creo que un poco tiene que ver también con ser mediador, ¿no? El rol de productor también tiene que ver con poder, digamos, conformar un poco a todos y como guiar un poco ese camino, ¿no? Y que estemos todos contentos con la música que finalmente hicimos. Me pregunto, ¿no? En aquel entonces, yo no las conocía, pero alguien que las vio o las escuchó se fijó en ustedes. Y que es alguien como casi sagrado para nosotros, que es el flaco Espineta. Y no fue solamente eso, sino que les dijo vengan a grabar al estudio. Sí, fue muy loco porque fue el primer demo que grabó la banda, que, bueno, lo grabamos en su estudio, en La Diosa Salvaje. Y, bueno, fue en un momento que habíamos grabado una especie de cassette, así muy desprolijo, con un par de temas, y él se fijó en los nombres y había uno que se llamaba Cáscaras de Hombre, que es uno de los primeros temas que hicimos. Y le llamó la atención ese nombre y dijo, guau, qué bueno una banda de chicas y que encima digan algo. Y, bueno, todas las letras eran como muy existenciales y muy referidas también a su obra, porque nosotros también, por nuestro padre, escuchamos mucho desde chicas. Y, bueno, fue increíble. Él nos llevaba, me acuerdo cuando estábamos en el estudio, nos llevaba mantas y nos tapaba, nos preparaba comida. Era increíble, era como nuestro padre. Y también llega a ustedes, bueno, porque como jurado creo que eligió un disco de ustedes, Gustavo Cerati, y luego participa en alguna canción o en alguna grabación. Sí, primero nos eligió como banda Revelación. Eso es. Y después, un par de años, lo conocimos a través de Fernando Zamalea, que él tocaba con nosotros percusiones. Y, bueno, cantó en una canción y tocó la guitarra en otra canción. Y fue increíble también la experiencia. ¡Gracias! 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 y eso se fue perfeccionando de tal modo, vos tenés injerencia en esto. ¿Cómo nos contás esa evolución, ese ir creciendo de la búsqueda del sonido ideal o perfecto? Bueno, en principio la banda era como más un trío, algo más esencial, más rockero, como iba directo de lleno, veía ese show en vivo y como te la ponía en el pecho de una. Como que con el tiempo, digamos, esa cuestión directa de ir directo al grano, yo creo que cuando uno va madurando musicalmente, va como buscando otras formas de expresarse. Y creo que en la síntesis, en el uso de sintetizadores, hay como ciertos mecanismos que te llevan para otra dimensión. Y por ahí ya la guitarra y el acorde mayor, en primera posición, ya no te conmueve tanto y necesitas buscar algo que vaya un poco más allá. Entonces buscas nuevos sonidos de baterías electrónicas. Sí, también hay, digo yo, ustedes pueden confirmar o no, que cuando te metés con los sintes y con este tipo de estructuras, un poco como que volvés. Hay un poco de pasado en eso, ¿no? Sí, 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 hay mucha historia, mucha data. Hay mucha historia musical en eso. Seguro. Yo también desde la composición como que me gusta componer también el sonido. Y bueno, llegué a eso también en mi facultad, yo estudié composición musical y en mi facultad medio como que me llevaron un poco para eso, más que nada desde la computación aplicada a la música. Y después, bueno, yo me derivé en los sintes y, bueno, compartimos esa fantasía. Creo que al comienzo, bueno, siguen experimentando diferentes maneras de trabajar. Al comienzo grababan en partes, cosa que se ha hecho en los estudios mucho, pero ahora están encarando la grabación en conjunto. Graban como en vivo. ¿Eso ha modificado un poco el sonido de la banda? Sí, quisimos como volver un poco a la esencia de la banda en este último disco, de poder tocar como banda en conjunto y, bueno, después grabar los arreglos y las cositas por separado, pero que haya como esa onda de que está tocado. Porque nos pasó en el disco anterior, como que era muy... Entramos en el mundo electrónico, como que nos quedamos mucho en lo encasillado perfecto y no nos gustó tanto eso, entonces quisimos como que sea algo más humano y volvimos un poco a lo anterior. Claro, como que a veces el error también está bueno, ¿no? Como que por ahí veníamos en una búsqueda de la cuantización, ¿no? Y de todo perfecto, engrillado. Y claro, lo que grabás en parte es la toma perfecta, queda la toma perfecta, queda la toma perfecta. Tal cual, y al final eso como que no transmite mucho tampoco, como que por ahí el hi-hat que no entra justo o el bajo que está un poco corrido, no tan afinado, también le da cierto color y fuimos por ese lado, que estuvo bueno también. Y recibieron un gran regalo, fue una nominación, premio MTV. Sí. Sí, hace unos años ya. Pero bueno, fue en un momento de la carrera que vino como anillo al dedo, ¿no? Sí, sí. Sí, fuimos a recibir el premio que fue como mejor banda independiente, que eso es algo que todavía mantenemos, y justo en este momento somos totalmente independientes, así que mejor es para este momento el premio que antes. Y sí, fuimos a recibirlo a México, y bueno, hace poco estuvimos de nuevo en México, y fue increíble también la experiencia, así que muy contentos. ¿Y qué sigue siendo más mejor, disculpando el error, grabar o tocar? Uy, esa es la eterna pregunta. Esa es una, ¿no? Es siempre, no, las dos cosas, obvio, pero debe haber una cosa que se disfruta más. A mí me gusta más tocar en vídeo, porque es como que puedo expresar cosas que por ahí, cuando estoy grabando quiero como que sea todo más controlado, mi energía, y cuando estoy tocando es como que más me desparramo y hago como... El productor seguramente prefiere grabar. Sí, yo creo que tiene que ver con la personalidad de cada uno. A mí me gusta mucho estar en casa, tranquilo, sin el estrés de tener que dar. El laboratorio. Y sí, la verdad que sí, pero bueno, también se complementan las energías, me parece. Estamos compartiendo en la cúpula, tengo que decirlo de nuevo, no lo soporto. ¡Gracias! 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 Pibes de barrio, Saavedra, Villacrespo, Nuevas generaciones que bailan con una sonrisa en los pies y tratando de expandir la conciencia. ¡Guau! ¡Cuánta osadía! Sus letras hablan de cambio y ellos dicen que el cambio está llegando. Profetas en skate, funkys rioplatenses, swing latino en el corazón. ¿Qué mezcla? Le llaman fusión natural. Con ustedes en la cúpula, los pibitos. Calma y del corazón, afinen los sentidos, presten atención. Quede pesa listo, corran entre los papás. Con calma, paciencia, contemplo marea. El sol está bajando, enciendo madera. Natural, el sun flow, levanta, cosecha. ¿Estamos todos vivos? Estamos todos en esta. El sonido te prueba, te eleva, te entrena, libera. Como una fiera, rompe cadena. Son olas, son fuerzas, transforman la roca en arena. Estamos en frente de una nueva era. Vamos explorando sonido, viajando por el tiempo, estamos en vivo. Aquí ven los sentidos que esto es entretenido. Abriendo caminos sobre un suelo divino. ¿Qué está pasando, mi amigo? De la transformación estamos siendo testigos. Desde ellos a su lado nos pasan delante mío. No me abandonen, por favor, se los pido. Esto comienza con calma. Bien, comunión, cosecha de tu alma y del corazón. Afinen los sentidos, presten atención. Abriendo los caminos de la percepción. Esto comienza con calma. Bien, comunión, cosecha de tu alma y del corazón. Afinen los sentidos, presten atención. El EP está listo, corran enterón, papá. Melodía. La tierra ya tiembla, siente de lejos los barcos que llegan bajando del cielo. Algunos con perros, otros con miedo. Se sienten guerreros en un sueño nuevo. Y de repente no pasa más nada. El viento se calma, pasa la mañana. Aparecen colores que antes no estaban. Un tiempo nuevo comienza en el alba. Empecemos abriendo caminos, juntando las partes. Estamos unidos, esperando el momento. Cabe el sentido, muriendo y naciendo y fabricando un destino. Suelten la carga. Empiecen de cero, liberen el karma. Lo siento en el alma. Pusen el suelo, sigan con calma. Calma, calma. Todo está en calma, calma. Ahora le pido unas palmitas. Calma, calma. Todo está en calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Siento en el alma, calma. Calma, calma. Todo está en calma, calma. Esto comienza con calma, y en comunión. Cosecha de tu alma, y del corazón. Afina los sentidos, y apresen atención. Abriendo los caminos, y de la percepción. Esto comienza con calma, y en comunión. Cosecha de tu alma, y del corazón. Afina los sentidos, y apresen atención. Él está listo, corran el telón. Va, va, va. T-t-t-t-t no pasa el teléfono. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué momento, ¿eh? Qué lindo. Estamos con Tommy y Dog. Sí. De Los Piritos. Exactamente. ¿Cuándo arrancaron con Los Pibitos? Ustedes andaban en skate, me parece, no sé si todos. Sí. Y andaban haciendo grafitis. Sí. Es decir, eran los malos de la película para los vecinos del barrio. De cierta forma, sí. Sí, la mala influencia. Las porteras. Villacrespo también. Villacrespo Saavedra. Villacrespo Saavedra. Bueno, cuéntenme un poco el arranque y ese paso del skateismo, del grafitismo. Bueno, el skate y el grafiti fue lo que nos unió en un comienzo, como amigos. Y el hip hop. Y el hip hop. Y comienza eso, las noches de hip hop en la casa del Dog, en la casa de los papás del Dog, en el fondo. Villacrespo. Que hoy en día sigue estando ahí el estudio del Dog. Ajá. Y eso, nos juntábamos a la noche, a hacer noche de hip hop. Poníamos bases, él ponía bases y rapeábamos, improvisábamos. Y así como que empezó a comenzar algo que de un juego pasó a tomarse en serio. Sí. ¿Por qué te dicen Dog? En realidad, yo me llamo Guido y me decían Doggy. Y bueno, y un día tuvimos que adaptar nuestros, tener nuestros tags y yo elegí Dog. Decías, arrancaron como medio Sound System, es decir, con músicas y con ritmos y sampleos. Sí, bien formato DJ. Y eran tres. Formato rap. Tres amigos al principio. Sí. Sí, formato rap de Sound System. De Sound System. Pista y MCs rapeando. Bandeja. Másico el comienzo. El Dog a las bandejas y dos MCs adelante rapeando. Y ese formato estuvo un tiempo y empezamos a meter integrantes como Juan Lucas y Rodolfo, que son guitarrista y percusionista. Y así empezó como a armarse de a poco. Sí, empezamos a ampliar. A ampliarlo. Pero al principio, con este formato, era más que nada hacer nuestras fiestas, tocar nosotros, presentar algún temita nuevo. Teníamos tres o cuatro temitas. Y bueno, y nos divertíamos y nos arengábamos entre nosotros. Hasta que en un momento fuimos a hacerle un boliche, ahí a Niceto, que también presentamos cinco temas. Era todo lo que había. Claro, sí. Tenía uno más y no había más. Claro. No, bueno, volvés a tocar el primero. Sí, sí. Pero era como en este formato fiesta, que después se fue desarrollando. Tocamos mucho siempre a las tres de la mañana. Y en aquel sound system, con las bases y el rapeo, se escribían algunas cosas, buscaban las letras, era todo improvisación. No, el comienzo fue improvisado, pero cuando empezamos a hacer canciones, nos juntábamos a escribir cada uno su parte, a crear ahí la letra. Sí. Y para los temas y las... Y de repente nos empezamos a ayudar entre nosotros y ponemos, che, acá podés poner esto, acá podés poner esto, otro. O empezamos a tener nuestras frases, nuestras muletillas de nuestro estilo. ¿Se puede rapear sobre cualquier ritmo? Sí. Sí, prácticamente sí. Hay que dominarlo, nada más. Sí, sí, sí. Hay que dejarse llevar también o calzarse dentro del ritmo. Sí, es que en realidad cuando rapeás se le dice el flow, que es fluir, digamos. Y es como, también Bruce Lee decía algo así, como del agua, ¿no? Convertirse en agua y fluir por los... con el alrededor también. Es un poco también lo que sucede en la vida, que tenés que desenvolverte bien con las cosas que te rodean. Y en este caso es como un beat, un ritmo. Y no importa en qué cuadratura esté, mientras que vos tengas ritmo, vas a poder surfearlo de alguna manera. Es como eso, la acción. Sí, el tema es que haya ola. Sí, sí, sí. Porque cuando se acaba la ola hay que nadar. Sí, sí, sí. Hasta que llegue otra. Sí, totalmente. Tienen una cita dividido en un tema que se llama... Bienvenidos al presente. Bienvenidos al presente. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo surgió? Bueno, eso es un... Eso viene del Sound System, ¿no? Sí. Ah, estaba en el Sound System. Viene de él. Sí, viene de loopear la introducción de divididos y hacer esa fusión que también se ocurrió en el hip hop en los comienzos, con Randy MC y Aerosmith, o los Beastie Boys, de meterle beat al rock, digamos. Y sí, es eso. Es un poco recrear eso, que es toda una época y todo un momento del hip hop que sucedía en los antros de Nueva York, que estaban los punks y los raperos. Y se daba esa conjunción, como que estaba todo bien entre ellos. Bienvenidos al presente. Ente consciente, de repente, si antes es un momento elocuente, un infinito estado. O cuenta de que vivimos cada vez más desatados. Atragedaron los fantamas del pasado. Quienes armas levantaron contra un peso pesado. Aquello revelado con idea, le quita tu voz y sociedad. Reprimida a los tiro. Una verdad que no la esquivo ni la niego. Todo mirando al piso, como en un hechizo. Capitalismo, si lo quiso, si lo hice, no descreo. En un futuro venidero, ser humano, bienvenido de nuevo a esta estación. Que de todo el universo reside y por fanción. Para la mente, el cuerpo y el corazón. Para la mente, el cuerpo y el corazón. Fuck that. Get busy, y'all. Get busy, y'all. Ando solo, para comer. Dale un mordisco, este es anguche, bien fresh. Trayendo las ideas, desde donde, donde no lo podes creer. Pensando como un eje cundigo para llegar al poder. Con este ritmo, nos vamos a mover. Al cien por cien. No somos killer, tampoco da killer. Me entende bien, men, si no charlemos afuera. Así que elegí, peda, papel o tijera. Hacete esto lo que vos quieras. Corre sangre por tus venas, pare sus antenas. Y presten atención, represento a los pibitos. Con el micrófono, represento a los pibitos. Con el corazón, Tomito, más un flow. Entra en acción. Suena el teléfono, no lo tengo a mano. Sigo en la mía y estamos todos parados. Como es que te quiero, quiero, como es que no quiero. Quiero jugando contigo en el área de enero. Tú pides ser ridícula y yo no me lo creo. Tu fábula es ridícula y yo no me lo creo. Que más te quede en pena, artificial. Figurita repetida, tu vida superficial. De las bananas son la cáscara, de las putas la máscara. Son la carna de la carna clean, carna clean, carna clean, carna clean, caja. Ahora estoy en casa, ahora estoy en casa. Los pibitos en la casa ¿Qué onda? Los pibitos en la casa Todo sigue ahí Los pibitos en la casa Suena, suena Los pibitos en la casa ¿Qué onda? Los pibitos en la casa Suena, suena Los pibitos en la casa Todo sigue ahí Los pibitos en la casa Suena, suena Los pibitos en la casa ¿Qué onda? Los pibitos, los pibitos Suena, suena Los pibitos en la casa Todo sigue ahí Muchas gracias ¿Quién fue a Nueva York y se internó De alguna manera en el mundo del rap Durante cuatro meses? Yo Dog Y la pasaste lindo Sí, estuvo bueno Experiencia Aunque no te guste hip hop Vas a escuchar los primeros cinco temas del chart Sí o sí En la calle En el chino En donde sea En los locales de ropa O sea, es como el género más popular del mundo De alguna forma Y tuve la suerte de meterme en algunos estudios Puramente de hip hop Ahí en el Times Square Así Edificios Donde está Premier Studios Squat Studios Y de hecho Me traje a un rapero para acá Yo estuve produciendo unas músicas con él Y le conté la movida de acá Y se entusiasmó Y se entusiasmó Claro Y vino para acá Y justo nosotros estábamos en una rueda de prensa Y pasó por todos lados Estuvo con nosotros un montón de tiempo Sí A todos lados iba con nosotros Y el tipo ahora se quiere venir a vivir acá O sea que le transmitieron Le traspasaron nuestra locura Claro La pasó bien Claro Pero Porque acá también es como Está todo desarrollándose Sí En cierto punto Y allá Allá es muy difícil llegar a ciertos lugares Tocar, sonar Es como que las grandes ligas de hip hop Toda esta música La música callejera O que comienza de alguna manera Como una expresión de las calles Y que tenía mucho que ver Digamos con una presión social Uno piensa en Estados Unidos Y está todo resuelto Y no es así Tiene eso Mucho de discurso social Y muchas veces político también Sí La música de ustedes Tiene el barrio Está Villa Crespo Estamos nosotros adentro ¿Cómo se trasfunde? Digo, ¿no? Lo social A ritmos y músicas Por ahí es re natural Pero se los pregunto a ustedes Porque lo practican Que son rap Que es funk Que son estilos que en realidad Vienen de otra cultura Sí Yo lo que creo es que Que la cuestión del barrio Porque ese estilo Ese momento del rap Que vos estás hablando Tiene mucho de eso Queja de lo social Denuncia social Y todo eso Nosotros en sí No tenemos ese estilo De rap Ni de flow Ni de letra Pero sí tenemos Como a la conciencia social Pero entre nosotros Digamos Como de tratar de De fijarnos Que es lo que hacemos nosotros Más que lo que está haciendo La sociedad O el gobierno Tirarle Algo así Yo creo que va más Por ese lado Como una cuestión De conciencia Hay una canción también Que tenemos algo De eso Que hablas vos Pero lo nuestro Es más Hablar de lo cotidiano De la conciencia De por ahí Lo argentino Marcar esas cosas Lo que somos nosotros Ser verdaderos Con lo que somos Escribir sobre eso Y hacer una música Que también Acompaña bastante O induce también A bailar Al movimiento A la fiesta Eso es lo que más queremos Eso es lo que más quieren Que la gente baile Que la gente se mueva Que se divierta Que largue afuera Un poco Sí Sí Totalmente Estamos haciendo Yo creo temas Cada vez más bailables Porque nos gusta mucho El funk También Por ese lado Va nuestro baile ¿Será la camaradería Entre bandas? Bueno Ustedes tienen de alguna manera Una participación de El cuelgue El cuelgue Dentro de Los Pibitos Pero digo En la noche cotidiana En las actuaciones Se cruzan Se invitan Se da Sí, está bueno Y está bueno cuando se da Viste que No se ha buscado Sino que se da No se busca Se da Está bonito Se da cada vez más Los queremos seguir Escuchando Igual vamos a seguir charlando Y pero también Vamos a seguir bailando Los Pibitos ¡Aplausos! 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 Ya no se disfraza Nada entre frases Todo va directo Directo Sin clave ¿Qué onda con todo eso? Dale amiguito Anda soltando el peso Este es un momento especial Así como viene Así como va Vamos con soltura Que en la altura Brilla el sol Salgamos a pasear Por el interior Sintiéndolo Vamos llegando hasta ahí Llegando hasta ahí El movimiento Todo se conecta Revive el sentimiento Se abre una puerta Se abre una puerta Ya nada es igual La distancia Se borra Estado elemental Está en ti En ti En ti Está en ti Es así Está en ti En ti Esto Está en ti Sí Muévete Muévete lento Que el tiempo se pare No permitamos Que la ilusión gane Rodeándonos despacio El fuego está prendido Escuchando el silencio Caminante del camino Caminante del camino Caminante del camino Así como estás Así como la ves Entrando en actividad Otra vez Bajo la piel Suena, suena Todo sigue ahí Bajo la piel Suena, suena Todo sigue ahí Que onda Siente la vida que está Ahí donde estás Jujo donde estás Ahí donde estás Jujo donde da Siente la vida que estás Así nomás Esto explota Esto explota ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez más, mami en la casa ¡Qué onda! Está en ti, en mi, en ti Está en ti, ese sí Está en ti, en mi, en ti Esto está en ti Muchas gracias Qué bueno tenerlos acá Realmente lindo Naila, Juli, Santiago, Dog Tenemos barrios Se da la confluencia barrial Tenemos, por ejemplo, Villacrespo, Villacrespo Pero también tenemos Saavedra Y tenemos Villurquiza Y un poco Que ustedes son bandas que Emergen de alguna manera Después de esto del siglo, 2000 Y en adelante Y lo barrial se dio mucho O sea, que venía un poco desde los noventas Pero con esta Con la aparición de la asamblea De los fenómenos barriales Que tuvo que ver con la sociedad Que tuvo que ver con la política También se generó mucha identidad De barrio Los grupos salen Son de barrios ¿No? Y es una experiencia No sé Si se quiere Hoy que están todos juntos Que se puede comentar Yo creo que hoy Villacrespo Está muy musical Muy musical Es algo que tenemos en común Los pibitos con el cuelgue Por lo menos Sí El fulgor de Villacrespo Y hay mucho centro cultural Hay mucha movida Y estudios Es bastante nuevo Hace 20 años No estaba eso Creo yo Pero ahora están ustedes Estamos nosotros Están ellos Hay muchos Y hay muchos más Hay muchos El dog de los pibitos Dice que Villacrespo Está muy musical Es momento de que lo demuestren Los pibitos ¡Gracias! Nace la avalancha Se cruzan las manadas Explotan las piñatas Sepan de las miradas Sale con la fuerza De toda una colmina Y lo que va está Lo que ya no nos pesa Intentando mantener El equilibrio En la cuerda floja Sobre el precipicio Mirando el horizonte Cámbiate de escenario El tiempo ya no cuenta Tener la mente en blanco Apuntale bien al blanco Ataca por todos lados Tírale de costado Con el arco Con la flecha Protegiendo con sangre Nuestra cosecha Es nuestra tierra Es nuestro rumbo Es el cuerpo de todos Y es nuestro mundo Procuremos Concretar Que la paz del cielo Sucena acá El cielo espera El cielo espera Y nosotros aquí Acá El cielo espera Que la paz del cielo Hablan de una fuerza que todo lo conecta desde el centro de la tierra Empuja los momentos, no sé si es cierto, no nos importa Creamos en eso y destrabemos la puerta Prendamos la avioneta que cruce la frontera Por ir a aire libre, que nadie nos detenga Luchamos de lo malo y hagamos una buena Vayamos a otro planeta que el cielo espera El cielo espera y nosotros acá, haciéndola juntos una vez más Pasamos por sucre, ya no está más Y duerme nuestra mente hasta la eternidad Y como el entero que flota y por el aire está Uno más, uno más, uno a uno da Escucha la fórmula, ahora aplícala Que todos somos uno y en esa vamos a estar El cielo espera El cielo espera y nosotros acá El cielo espera 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 Claro, ¿qué sabés, qué sabemos de Villurquiza? Villurca, ¿cómo creció? Y duerme en la siesta todavía Hay muchos músicos en Villurquiza Bueno, Luis Alberto Sí Obviamente Históricamente Es como muy musical El boulevard de Pedro Goyeneche Ahí estamos en Saavedra Bueno, pero ahí El barrio de Goyeneche Pero estamos todos más o menos dando vuelta En los mismos barrios El colectivo 19 conecta Villurquiza con Villacrespo Y lo manejaba además Este O sea, ya ahí entramos O sea Que si te tomás el 19 Podés ir directamente A ver el bono extra De No lo soporto Ahí va ¡Luz de no lo soporto! ¡Luz de no lo soporto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué lindo, qué bueno! Escucharlos... Yo los juntaría a todos arriba de la mesa y los haría tocar a todos juntos. Que no sabemos lo que puede salir. Pero es como, ¿no? Como una especie de pogo musical con unas guitarras que salen. Háblenme de referencias musicales. Estamos casi llegando al final. ¿Qué músicas te tientan ahora? Quinn, Michael Jackson, Carlos Gardel, Jaime Ross, Rambert, el jugador de fútbol. ¿Qué más? A ver, Lito Nevia, Ricardo Iorio, dos polos divinos. Y a vos. Pet Shop Boys, 808 State, Cabaret Voltaire. Ella es como más pop. Y a vos. Luis Alberto Espineta. Luis Alberto Espineta. Qué variado todo, ¿no? De los mismos barrios y escuchan casi prácticamente de todo y cualquier cosa. Bueno, nos queda el último bono. Es un regalito más. En la cúpula, el cuelgue. Troll, ¿qué das? ¿Y qué carajo aporta la Biblia de los franceses? El bidet. Y si querés, pateamos unos penales o que escuchamos a Páez, que al final somos animales con problemas reales. O si querés, volvés como querés. Es como tirar el ego, pero al revés. Al fin o al norte, pero comporte y hacerte una trencita finita, bien arregladita, porque esta vez volvés como querés. Para esta mirada de Eduardo, ni por qué se presenta así. Y no vimos vos un día. Yo otra vez volvés como querés, mira como cuerdo y prende el pucho al revés. Del invierno a la culpería, en la benemérida república mía. Ay, qué bobera que me puse, la soda me arruinó. Dejé el abrir la mesa y me metí en el reno. Y si querés, volvés como querés. Traba sangre para que lo vea vos. Y lo registres en el cuadernito rojo. ¡Rojo! Somos el ingeniero que no va a parecer mental. ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Y no vimos vos. Ven, ven, ven. Suscríbete al canal. Y cuál es la mirada de Eduardo Y por qué se presenta así Y no vimos dónde ¿Cuál es la mirada de Eduardo? Y por qué se presenta así Y no vimos dónde Agradecerles Solo me queda agradecerles El cuelgue Maravilloso a los pibitos No los soporto Expresiones de la música de hoy Hoy también jugamos a tres bandas Y estuvo maravilloso Por conocerlos Por haber compartido sus experiencias Y porque fueron tan generosos De regalarnos su arte Su música Y haberla compartido Con esta linda gente Muchas gracias A todos muchas gracias Y a ustedes Hasta el próximo encuentro En la cúpula Gracias Ya bajé Tienes sin cuidado Que no somos hermanos Atrape las canciones Y que no vuelva más Y me hago indietro Esto es para olvidar Y la verdad Qué buena está Y nos unió Y sigue siendo claro Cariño reptiliano Si vas a obligaciones Si llevo a otro nivel No habrá constituciones Algo que va Pero le da Bien buen estar Y no me pico En las palabras Que nos dijimos Al pasar Unióущ Weihnachts Para que nos 보�ğa Y no te olvides Y no te olvides Por ver Cambiará la situación que nos separará a los dos Te aturde lo intenso de mis pensamientos Y olvida que está el aire del aire Cava quedaba pegada de esa manera Cava quedaba pegada de esa manera Cava pegada de esa malea Que era el cuelgue